Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a AndroTech. Hoy vamos a analizar algunos de los consejos más importantes sobre cómo alargar la vida de las baterías, en este caso de este tipo de dispositivos, que son baterías de litio. Este vídeo no es sobre cómo alargar la duración de la batería en un día, por ejemplo, para poder usarlo durante más tiempo, sino un vídeo sobre cómo alargar la vida útil de la batería, esto quiere decir el número de ciclos y de veces que vamos a poder cargarla a lo largo del tiempo. Como veis, el primer consejo sería no dejar que la batería se agote nunca, ni preferentemente que baje de un 15%, ya que esto es perjudicial para este tipo de baterías y reduce su vida útil. Asimismo, tampoco es recomendable dejar que la batería suba totalmente hasta un 100% o que se mantenga mucho tiempo en números, en porcentajes de carga muy elevados, ya que tampoco es recomendable. Entre un 15 y un 80% estaría lo más recomendable para alargar su vida útil. Vamos con el segundo consejo, en este caso es algo que muchos de vosotros habéis notado y es que cuando una batería está cargándose y está en un porcentaje del 90%, ya casi terminando la carga, el dispositivo está muy caliente a elevada temperatura y cuando ya está al 100%, la temperatura es bastante más baja, pero aún así sigue estando un poco caliente. Esto se debe a que las baterías tienen un sistema de control, con el cual cuando la carga ha llegado al 100%, el dispositivo deja de cargar automáticamente y cuando baja al 99% o algo así, vuelve a cargar hasta el 100% y de este modo evita estar todo el rato en el 100% y un calentamiento excesivo. Aún así, como siempre está un poco caliente, es recomendable no dejarlo nunca, como ya hemos dicho en el consejo anterior, dejarlo cargando mucho tiempo ya que, aunque la temperatura será muy poca, reduce un poco su vida útil. Vamos ahora con otro consejo, en este caso es algo que sale en los manuales también, de uso de productos de este tipo y es las temperaturas, lógicamente no hay que someter a estas baterías a temperaturas muy extremas, ni por frío ni por calor, especialmente por calor normalmente suele ser, aunque por frío tampoco es muy recomendable, por ejemplo dejarlo en el coche cuando es verano o cuando es invierno a muy poca temperatura. Vamos ahora con el penúltimo consejo, en este caso es que si vamos a almacenar el dispositivo con la batería puesta o con la batería sacada, durante un largo tiempo es recomendable dejar la batería en un 40% de carga. Como veis este consejo es muy sencillo y no tiene más que eso. Otro consejo, esta vez el último, es que es recomendable no usar el dispositivo mientras está cargando, no porque sea malo en sí, sino porque se sobrecalentará más de lo normal, ya que por el uso se calienta y al cargarse se calienta y si juntamos las dos cosas todavía se calienta más de lo normal, esa es la razón por la que no se puede usar o por la que no es recomendable, en este caso para la batería. Y como veis este sería el vídeo, si os ha gustado dale a like, suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo.